En plena pandemia por el coronavirus, diversas personalidades públicas están compartiendo mensajes de solidaridad y apoyo en sus redes sociales, aconsejando seguir las medidas de prevención para frenar los contagios. Una de esas personas es la actriz Gal Gadot, quien compartió hace unos días un video en el que aparecen otras celebridades, como Natalie Portman, Mark Ruffalo o Will Ferrell, cantando la melodía Imagine de John Lennon. El video viral de 3 minutos en el que la protagonista de La Mujer Maravilla llama a la unidad fue recibido de diferentes formas, aquellos que apreciaron y aplaudieron la intención, pero otros señalando que el mensaje sobre un mundo unido, como habla la canción, no empata con la vida privilegiada de estas celebridades. Aquí te dejamos con las imágenes. La única te dejamos con las imágenes y el mundo estará como una.